Saludos y buenas tardes a todos en lo que podríamos llamar el punto de inflexión de esta competición. Los equipos se han reducido a 16, así que contamos con una compañía digamos que bastante exclusiva. Lejos quedan los empates, las segundas oportunidades y los colchones de seguridad de la fase de grupos. Ahora estamos en el terreno del todo por el todo. Estamos en la fase eliminatoria del más alto nivel y se lo presentamos a ustedes en riguroso directo. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio. El volumen aumenta por momentos. Todo el mundo sabe lo que está en juego, ¿verdad Maldini? Sí, y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo con esta maravillosa atmósfera. Es un partido que ambos equipos quieren ganar como sea. Lo hemos reflejado en la meta de ambos bandos y seamos sinceros. Hemos visto buen juego en la fase de grupos, pero ahora llegan los partidos por los que se recuerdan estos torneos. Y más aún con lo que hay en juego. ¡Comienza el choque! ¡icedo! Optan por retrasar esa pelota. Busca una buena jugada. Thiago. Arnold. Vale. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. El Liverpool está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda Me imagino que ambas cosas Tiene mucho sentido lo que dices, es una especie de trabajo preventivo Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría por lo menos No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un centro Jordan Henderson La defensa debe replegarse Menudo portento físico está hecho Mané Pasan a la alternativa Pueden tener una buena ocasión Correa Busca una buena jugada ¡Está flima! La pelota encuentra bien ¡Arriba y cabezazo! Tienen la oportunidad de contraatacar Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él, perfecto No puedes dudar ni un instante, ni un instante, la verdad que lo hizo bien La ronda es gusto a los suelos Mané ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Intenta despejar la pelota Quiere subir el ritmo Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Henderson! Thiago Lo encara, a ver Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol ¿Qué opinas de la primera parte? Pues a pesar de lo que diga el marcador Ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso Antes o después, entrará alguna seguro Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido Ninguno de los dos equipos ha marcado 0 a 0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Vamos con el segundo tiempo El Madrid debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica El Liverpool consigue escapar de una situación peliaguda Llega justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número Pero si no queda otra es la mejor decisión Consigue salir Será saque de banda Un centro que va directo al área Han atajado el peligro Faviño Y ahí le pega duro Exhibió una gran rapidez de reflejo Es un jugador que sabe cómo dar protección a los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tenía que haber quedado más prisa Virgil van Dijk Este partido puede cambiar de dueño en un tris Gran juego de toque Bersali El Madrid trata de buscar esa chispa Abre el juego a las bandas Vuelca hacia la derecha Está hecho un mago del balón Está hecho un mago del balón Cambia el juego a un compañero desmarcado Bien Intenta buscar el centro Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Hace falta una jugada de tiralíneas A ver qué se saca de la manga El árbitro ha decidido amonestarlo por tirarse a la piscina Y con razón Forma parte del juego Pero la verdad es que sobra El portero saca el largo El árbitro pita al final del partido Y la multitud los celebra Los de casa han buscado la victoria Pero al final no ha podido ser Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfechos Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Bueno, mil gracias, Carlos